El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, denunció el miércoles que los participantes en los ataques a las sedes de los poderes públicos el domingo pasado son personas que no aceptan los resultados electorales de octubre de 2022 y que no entienden que las elecciones terminaron. El mandatario brasileño recibió un grupo de legisladores que le entregó el documento que refrenda la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal de Brasilia decretada por el Ejecutivo el pasado 8 de enero. Lula también expresó que prefiere pensar que las protestas fueron protagonizadas por un grupo de locos y que no quiere pensar en que fue un intento de golpe de Estado. También defendió los resultados de las elecciones y declaró que la urna electrónica es uno de los modelos electorales más seguros del mundo. El documento presentado por los presidentes de ambas cámaras del Congreso brasileño fue aprobado en sesiones extraordinarias convocadas después de que manifestantes opositores al gobierno invadieran y dañaran los edificios del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal en la ciudad de Brasilia. Lula da Silva agradeció al Congreso la aprobación del decreto y expresó que le hubiera gustado no llevar a cabo una intervención, sino resolverlo con diálogo y empatizó que es necesario castigar a quienes no respeten el orden democrático en el marco de la ley y las garantías constitucionales.